Vamos a compartir con ustedes una tarde musical por la agrupación Sin Límites Orquesta, una agrupación conformada por Poker Show, chicos en condición con discapacidad cognitiva y autismo. Ellos están acompañados por sus maestros de la Fundación Sin Límites. Vamos a interpretar para ustedes música tropical, bailante, colombiana y del gran cariño. ¿Están listos? ¡Qué chévere! ¡Qué chévere! Bueno, esperamos que ustedes interactúen con nosotros, pueden bailar, pueden aplaudir. Y así, para empezar, vamos a hacer todos la clave. Con esto empieza así. ¡Chao, cha, cha! ¡A todos! ¡Eso! Bueno, vamos a llamar en las congas, ¡Juan Pín, de Colombia! ¡Juan Pín, de Colombia! y aquí se va formando tenemos la compañía del profesor y coordinador, alérico, maestro, Riberto Zanzano, en este país. Muchas gracias por ver el profesor. Un joven que se ríe sabroso, va a tomar esta audiencia en la huida. ¡Paulo Silva! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡El cuido! ¡Maldita! ¡Maldita! ¡Eso! ¡Maldita! Tenemos esta tarde el debut de una cantante, decimos, la negra gante de Colombia. ¡Adriánita! ¡Ahí está! Vamos a decirle con un fuerte aplauso. ¡Coge la maraca! ¡Se le tenía la maraca para que salga! ¡Oye, que aplauda! ¡Bajo! 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 Y nuestro cantante estrella, Jorge Mario Jodlina. Bueno, tenemos unos invitados en el trombo. Ya vienen, ya vienen. ¡Venga ese aplauso para la CICI VINESERFESTA! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!